Tres, dos, ¡hola! Y recordar un poco como... Y hoy vamos a ver la suma, ¿la suma de qué? Y luego no se nota, ¿no? Tres, dos... Además, podrás personalizar con el diseño que tú quieras. Vamos a ver el sistema sexagesimal, que es el sistema sexagesimal. La vamos a multiplicar con el sistema sexagesimal. ¡Ah! ¡Veamos! 10 segundos menos 30 segundos son... 30 segundos menos 10 segundos. 10 horas, 30 minutos, 29 segundos. ¿Sí? 38 minutos. ¿Qué he dicho? Vamos a averiguar ahora la superficie, es decir, el área, es decir, lo de dentro del cuadratrín. ¡Ah! Y un snack and go pocket, que es una bolsita porta-snacks con dos bocadillos interior... ¡No! ¡Dos bolsillos! ¡Dos bolsillos! Bueno, de verdad... Deja algún comentario y escribe al mail que parece... no sé qué, mucho cuánto, no lo puedo. Es que... 25 por 6 son... ¡Ay! Es que lo estoy buscando en el encuentro. ¡150! Vale. Si te ha gustado, dale a me gusta y suscríbete para ver nuevos temas. Hasta pronto ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! Gracias por ver el video